Amar sin ser amada es una apuñalada, no vuelvo a equivocarme en más, no es amar Amar sin ser amada hay que dar abandonada, no pienso someterme en más A otro amor que no pueda devolver todo lo que yo le doy, todo lo que le confié Nunca más volveré a amar sin ser amada, es un mi alma que trata Pero al fin pudí aprender